Lo que hice por ti, tú nunca lo valoraste Me mataste los sentimientos conmigo, mami, te pasaste Pero no te deseo mal, no tengo na' que desearte No inventé ya ni te tengo, no tengo tiempo pa' pensarte Camión, te amo por un tequila, se me acabaron los sentimientos Arriba, abajo, al centro, adentro Te juro que no te necesito, me tomé chupito el arrepentimiento Arriba, abajo, al centro, adentro Y ahora camina, 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 déjate y meto